Bien, entonces vamos a tener la posibilidad de contar, como les mencionábamos, con la participación del profesor Tony Trujillo Dávila, que nos acompaña en esta ocasión. Pero antes queremos hablarles brevemente sobre DMC Perú. Sí, DMC es una empresa que forma grandes líderes y transforma a las mismas a través de la analítica de datos. Con más de 15 años de experiencia ya en este 2024, nosotros hemos capacitado a más de 15.000 profesionales, contamos con trabajo junto a más de 300 empresas. Nuestro equipo, por ejemplo, se compone de más de 100 expertos en analítica y además contamos con más de 50 capacitaciones especializadas. Es decir, que contamos con una gran variedad para ofrecerle a ustedes. DMC Perú también es uno de los principales pioneros en cuanto a los eventos Big Data en el país. Las características que van a encontrar los alumnos que deseen sumarse a DMC Perú. Primero que nuestras clases son 100% en vivo. Todas nuestras clases son en vivo, así como esta charla que se está realizando en este momento. El desarrollo de estas van a tener la posibilidad de interactuar con los docentes en tiempo real. Contarán con asesoría académica para que, además de las clases en vivo, puedan resolver esas dudas que existan, pues en ese momento, junto a los docentes asignados. Contamos con la plataforma e-learning que es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de que ustedes tengan un horario específico para alguna clase, siempre existen algunos momentos en el que queremos conectarnos después o estamos obligados a conectarnos en otros momentos. Bueno, en la plataforma e-learning ustedes van a poder encontrar clases grabadas, van a poder compartir materiales, lecturas, videos y muchos detalles más correspondientes a la sesión. Uno de nuestros lemas, además, es aprende haciendo. Porque impulsamos a que los estudiantes desarrollen casos con datos reales. Incluso podemos proponer a que esos casos que quieren desarrollar sean del sector en el que ya se van desarrollando. Impulsamos a los estudiantes, además, realizar un proyecto integrador. Porque acá van a poner a prueba sus ideas para convertirlas en soluciones analíticas. Y también es importante decir que contamos con soporte técnico. ¿Qué quiere decir esto? Asistencia técnica permanente de acceso a máquinas virtuales en caso esto sea necesario. Pues bien, entonces, vamos a comenzar con la presentación de esta noche donde, repetimos, tenemos la posibilidad de contar con Tony Trujillo como nuestro exponente en esta oportunidad. La charla que trata, en este caso, es trabajando con datos en tiempo real. Y vamos a darle la bienvenida a Tony. Tony, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien por aquí? ¿Qué tal, Gala? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Va, genial. Sí, hoy día justamente vamos a hablar sobre aplicaciones en tiempo real, más que todo en datos. Así que creo que ya puedo compartir mi pantalla. A ver, dame un momento, me confirman si se ve. A ver, creo que sí. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve bien. Ya, va, listo. Buenas. Entonces, yo les voy a hablar principalmente, chicos, buenas noches con todos. Vamos a empezar hablando sobre información en real time. Capaz ese término un poco le suena más usual o común, ¿no? Nosotros, por lo menos que vamos a trabajar en el mundo de analítica, siempre te van a pedir dos tipos de procesamiento, ¿no? Uno que es procesamiento bachero o procesamiento en tiempo real. O sea, mayormente, la mayoría de empresas toca el procesamiento bachero, que ahorita lo voy a explicar. Pero lo que nadie toca es el procesamiento en real time porque, bueno, pocas empresas lo aplican por la misma necesidad. Entonces, hay que tener mucho en cuenta eso y es lo que vamos a ver hoy día con ejemplos muy básicos, dado que también no es un corto tiempo lo donde vamos a explicar. Pero sí vamos a entender cómo lo podemos aplicar tanto en plataformas cloud o por ahí en otro tipo de plataformas que no son necesariamente aplicaciones en nube, ¿no? Yo me presento, chicos. Yo soy Tony Trujillo. Yo soy arquitecto de datos. Ya es mi rol que tengo muchos años de experiencia en el mundo de analítica. Y, bueno, tengo experiencias en casi todas las nubes que, bueno, las principales que la mayoría de los trabajos te solicitan. Y, bueno, sí, trabajo con información en tiempo real, tanto como en bachera. Y, según eso, yo te voy a poder compartir mis experiencias el día de hoy para que, bueno, se te facilite al momento de cualquier tipo de aplicación o capaz de entrevista laboral que puedas superar, ¿ya? Entonces, lo que vamos a empezar viendo, chicos, son estos cuatro puntos sumamente básicos, por así decirlo. Un poco hablar de qué es aplicaciones streaming, streaming o real time. Que es aplicaciones en tiempo real aplicadas a datos, ¿no? Principalmente para nosotros, aplicar el mundo de analítica o también el mundo de IoT es muy interesante y se ha vuelto un requisito importante. El cual para nosotros nos ayuda mucho conocer. Mientras más distintas fuentes de datos conozcas, va a ser más enriquecedor al momento de procesar tu información. Sea para recalcar una competencia en el mercado, identificarte más con la empresa, conocer más a tu cliente. Entonces, a veces toda la información que usualmente nosotros no aprovechamos está siendo información no estructurada. ¿A qué me refiero? Siendo información, por ejemplo, imágenes, videos, audios o cualquier información distinta a la que tú manejas, ¿no? Yo sé que en tu trabajo probablemente has trabajado con archivos Excel, archivos de base de datos o cualquier otro tipo de archivos estructurados. Que es lo más común, base de datos. Pero en el mundo, para sacarle el contexto más a fondo y ganar competencia, tienes que aprender a procesar información compleja como una imagen, un video. Para eso, en primer lugar, el problema es cómo lo capturo. Te pongo un caso, ¿no? Tengo un dron, un dron estos famosos de la marca de FOTAI, supongamos, que toma fotos, no sé, de un centro, de una hectárea, de una chakra o también de un terreno. Y tiene las fotos. Ahora, te pregunto, el principal problema que vas a llegar con nosotros es que, ¿cómo yo esa foto lo transfiero hacia, en este caso, mi computadora? ¿Cómo lo transfiero a mi plataforma cloud? ¿Cómo lo harías? Tienes tantas problemáticas y solamente capturar la información ya es un dolor de cabeza. Entonces, en temas de real time, trabajando con información en tiempo real, es, uno, tiene que ser veraz y tiene que ser veloz. Una imagen en alta resolución. Tú te has tomado una foto capaz con tu iPhone o con una cámara profesional. ¿Cuánto pesa esa foto? Una foto probablemente pesa buena cantidad de megabytes. Y ahora, si de por sí, transmitir un megabyte, que a veces demora mucho, hablando de real time, imagínate transformar, digamos, enviar la información de manera más rápida, mucha cantidad, hasta gigas. Entonces, en el mundo de real time, hay que tener mucho cuidado al momento de enviar o encontrar el método adecuado. Yo te he dado una casuística un poco complicada que suele pasar, pero literalmente hay que tener que encontrar la manera correcta, uno, de capturar los datos que te van a enviar de manera cada vez por segundo, cada dos segundos, y el cual después, ¿cómo la vas a procesar? Entonces, hablando de eso, nosotros primero tenemos que preguntarnos qué es streaming, ¿no? Tiempo real. Por ejemplo, tú has escuchado seguro plataformas en tiempo real, como por ejemplo, yo quiero ver una plataforma streaming, a veces me refiero a Amazon, Amazon Prime, Netflix, son plataformas streaming, ¿por qué? Porque streaming significa enviar y recibir datos como, por ejemplo, audio y video, estas plataformas hacen eso, pero de manera continua, por eso se denomina plataforma streaming, porque es un continuo envío de información, es decir, que la reproducción. Tú has visto que para ver un video literalmente no has tenido ningún tipo de problema o has tenido que esperar que descargue todo, simplemente al momento de darle play, él empieza a visualizar la película o a darse en reproducir, pero todavía no ha ido, no ha descargado todo, simplemente paulativamente está descargando la secuencia y el envío de la información es constante. Entonces, al momento que nosotros conectemos a un servicio en streaming, nosotros tenemos que ver que el contexto sea continuo, usualmente una transmisión, un envío de información por medio de un sensor por segundo u otro tipo de plataforma, eso es streaming. Ahora, recibirlo rápido, procesarlo rápido, va a ser otro tipo de problema, el cual nosotros deberíamos empezar y decir, oye, ya Tony, ya lo capturé de la forma en cual, investigando todo, ya lo capturé, ahora para procesarlo. Tony, ¿cómo lo has capturado? Recuerda que en los servicios streaming o real time, como máximo, y acá como cultura general tienes que acordarte, el archivo que mayormente se trabaja es el JSON, ¿ok? Ahora, otro tipo de característica que hay que tener en cuenta, que aparte del archivo JSON, no pueden superar, y esto no lo digo yo, lo dicen todas las plataformas, el archivo más pesado en solución streaming es un archivo que pesa 1024 KBs. Es decir, los KBs significa el tamaño máximo que puedes soportar por transferencia. Si tú envías un archivo que pesa más de 1024 KBs, lo que va a terminar pasando es que va a demorar. Y repito, todo este problema o toda esta característica arquitectura hace recordar que tienes que enviar información de manera rápida y continua, y si supera el porcentaje de la transmisión, el archivo pesa más, ya va a demorar cada vez más. Entonces, streaming, ya lo sabemos por lo menos qué significa, sabemos el tamaño máximo, sabemos el archivo usualmente que más se utiliza, que es el archivo JSON, usualmente no solamente para procesos de streaming, sino también para temas de API, utilizan mucho el JSON, porque es bien ligero. Es muy ligero para enviar información, y aparte del archivo, y aparte del tamaño máximo para enviar, se maneja también protocolos. Por ejemplo, cuando tú ingresas a una página web, ¿qué protocolo utilizas? Capaz ni te das cuenta, utilizas el protocolo HTTP, ¿no? HTTPS es el protocolo de seguridad para conectarte a internet. Entonces, cuando tú manejas streaming, puedes manejar cualquier protocolo en primer lugar, pero uno de los protocolos más usados es el MQTT. ¿Qué es el MQTT? Significa message, ¿no? De mensaje, EQ, telemetry, ¿no? Es decir, telemetría de cola de mensajes. Ahora, ese protocolo de telemetría significa que a larga distancia yo tengo que capturar los mensajes que pueden ser uno, o como pueden ser millones, pueden llegar de manera paulativamente, por segundo, por medio segundo, y tu servicio de coleccionador debe tener la capacidad de recibirlos de manera inmediata o posteriormente encolarlos. Porque, por ejemplo, imagínate que por segundo te tenga 10 dispositivos de internet de las cosas, mi Smart TV, mi Smart Watch, tengo mi sensor de mi casa de temperatura, tengo mi dispositivo de Arduino Raspberry Pi, y están enviando constantemente. ¿Cómo crees que el coleccionador, no te estoy hablando de servicios todavía, estoy hablando del coleccionador, debería capturar? ¿Tendrá la capacidad? ¿No tendrá la capacidad? ¿De qué tendrá la capacidad? Eso se denomina aforo. Tiene una capacidad de mensajes para capturar la información. En base a eso tú vas a pagar. Algunos dicen, oye, Tony, yo voy a tener capacidad de 10,000 mensajes por día. Entonces, esa va a ser su capacidad por día. 10,000 por 30 van a tener tu aforo total. Y, Tony, ¿cómo yo puedo estimar esa cantidad de mensajes? Bueno, tú tienes que conocer tus fuentes. Capturando, conociendo tus fuentes, vas a entender cómo funciona eso, ¿no? Entonces, ya por ahí estamos hablando de una fase muy marcada, que es la colección. Ahora, si yo te hablo de servicios, yo te podría estar hablando uno de los servicios, hablando en Azure. Acá ya estamos mezclando plataformas cloud. Yo, la mejor recomendación que te hago, que cuando vas a entrar en plataformas de real time, siempre trabaja con plataformas cloud, que es la más fácil, digamos, elección que tú puedas tener, por el cual te va a permitir desarrollar o concentrarte en desarrollar tu código. Ahora, si tú no conoces alguna plataforma cloud, la recomendación es que sí. Pero si no conoces, lo puedes manejar con servicios open source, que igual, te van a llevar al contexto de decir, yo tengo que conocer alguna herramienta de coleccionador. Alguna herramienta que tú conozcas, hablando de internet en las cosas, Tony, bueno, hablando de Azure, no significa que necesariamente tiene que ser Azure. Puede ser Amazon, puede ser Google, puede ser cualquier plataforma X. Lo importante es que encuentres algún medio de vincular tu dispositivo X tecnológico o de IoT y conectarlo a tu plataforma, en este caso, cloud. El servicio que yo te recomiendo o uno de los cuantos que yo te recomiendo se llama Azure IoT Hub. El servicio de IoT Hub me va a permitir conectarme a un dispositivo IoT, en este caso. El dispositivo IoT es un dispositivo físico, el cual toda la información que él me esté enviando posteriormente me va a llegar hacia mi servicio de plataforma cloud y el servicio de plataforma cloud lo que va a tener es decir, oye, Tony, me van a llegar los mensajes de forma por telemetría, me están llegando, yo lo voy a mantener aquí un lapso de tiempo, pero repito, esto es el servicio de coleccionador, no más. El servicio de coleccionador colecciona, no procesa. Es decir, yo te lo guardo momentáneamente. Es decir, te lo guardo momentáneamente para posteriormente guardarlo en el famoso llamado, DataLay. DataLay, capaz algunos lo conocen, es un término llamado lago de datos, donde un lago de datos va a tener diferentes estructuras, información TXT, SCV, Excel, tablas, lo que tú quieras, y dentro de ello pueden tener videos, imágenes, audios, ¿no? Esa es la gran diferencia. Ahora, el IoT Hub, en este caso, es un servicio, un hub, un centro de dispositivos inteligentes, como pueden ver acá en la parte derecha, pueden ver una imagen que menciona un Raspberry Pi, que es un dispositivo IoT, que está conectado a un sensor y a un LED, y acá está conectado a mi protoboard, y este protoboard va a estar enviando, está censando, y por cada censo me está generando un archivo JSON. Ese archivo JSON, donde va a ser enviado a mi internet IoT Hub de Azure, yo lo voy a tener por el lapso de tiempo que lo especifique, él me va a cobrar, uno, por la cantidad de mensajes que yo quiero tener como aforo, dos, por el tiempo que quiera guardarlo. Puedo guardarlo un lapso de tiempo, no es permanente, el lapso de tiempo solo va a ser un tiempo específico, y pasado ese tiempo se va a eliminar. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de características, ¿ya? Ahora, el dispositivo IoT puede ser X, puede ser dentro de los más conocidos que estoy colocando como Raspberry Pi, puede ser dispositivos creados por DINISMO, ya eso depende. Lo que te está brindando el dispositivo IoT, chicos, es una arquitectura de conexión. Pues la lógica tú lo tienes que hacer en el dispositivo, manejarás algún lenguaje de programación X, y literalmente tú empezarás a manejar ese tipo de conexión. Repito, fase colección está. Una vez que ya pasas la fase de colección, entras a la fase de procesamiento. Esta fase de procesamiento se llama el famoso String Analytics. String Analytics es un servicio de procesamiento también en Azure, que repito, aquí vas a limpiar, castear, hacer joins, lo que tú necesites para posteriormente tener tu data limpia. Capaz el archivo JSON que tú estás teniendo, me dices, Tony, este archivo JSON está feo. Sí, ha sensado bien, probablemente, pero este archivo no tiene lo que yo necesito. Yo necesito filtrarlo, castearlo, transformarlo de una manera mucho mejor. Teniendo eso en cuenta, yo puedo decirle, oye, joiné a lo que capaz con una tabla de SQL, joiné a lo que capaz con otro dispositivo inteligente. Una vez que tengas esa información, ya podemos enfocarnos en cómo yo puedo tener resultados. La gran ventaja es que los conectores que te va a brindar son muy abiertos. Y otra gran ventaja es que lo manejas con SQL. Y yo sé que la mayoría aquí de nosotros, creo que el lenguaje que más conoce es SQL. Por ahí algunos manejan Python, por algunos manejan JavaScript. Acá esto lo soporta con SQL y JavaScript. SQL es tu lenguaje, llamémosle mucho más amigable. Tú puedes conectar de cualquier tipo de fuentes y cualquier tipo de destinos. Entonces, tenemos dos servicios. Colección, IoT Hub, Stream Analytics, procesamiento. Ahora, un caso que yo te pongo hablando ya de arquitecturas. Miren, esta es una arquitectura muy fácil. Acá hay otro servicio que se llama Event Hubs. Así como tienes IoT Hubs para servicios basado en tecnología Internet de las cosas, puedes también tener servicios basados en información que venga desde una plataforma desarrollada por ti, no sé, en un C-Share, un Java, y que de manera constante esté enviando la información. Un sensor lo envía por segundo. Una aplicación lo puede enviar por segundo o lo puede enviar por segundo. Entonces, cuando esa aplicación se llama Event Hubs, hace lo mismo. Este es orientado a aplicaciones. IoT Hub es orientado a dispositivos IoT. ¿Cumplen la misma función? Solamente son Hubs, son contenedores de corto tiempo, el cual deberían posteriormente volcarse en un data lay, posteriormente procesarse y posteriormente mostrarse. Aquí yo les menciono algo muy interesante, que capaz pocos lo saben, que algunos seguro conocen muchas herramientas de reportería, pero probablemente te pregunto, ¿tú sabías que para soluciones en real time, no todas las soluciones de reportería te lo soportan? Es decir, por ejemplo, hablando de real time, justamente el nombre lo dice, es en tiempo real. Yo quiero procesar en tiempo real, no solamente tener mi resultado rápido, sino que se muestre rápido. Soluciones como Power BI Streaming sí te brindan eso. ¿Qué significa? Y acá te lo voy a dejar en claro. Cuando yo tengo mi reportería, usualmente, ¿qué haces? Desarrollo, lo diseño, lo conecto, y tengo mi dashboard en cortos pasos. Usualmente, cuando tú quieres ver tu data actualizada, ¿qué vas? Vas al botón de arriba, actualizas y ya está. ¿Tienes tu data actualizada? Tony, no pasó nada. Sí, pero en una solución real time, no tienes que darle el botón actualizar. Eso deja de ser tiempo real. Cuando tienes un reporte en tiempo real, tienes que automáticamente, si la fuente cambia, él debería actualizarse automáticamente. Y ahí pasa que no todo la reportería lo soporta. Por ejemplo, todavía hay un caso, y no es que esté mal, no es que lo menosprecie, pero plataformas como Amazon, plataformas como Google, hablando de reportería, no soportan real time. Capaz no lo sabías, capaz sí, pero te das cuenta que no lo soporta. Es decir, Tony, pero yo he hecho mi reporte. Claro, tú has hecho tu reporte y está muy bien, funciona, te da tu dashboard, genial por eso, pero repito, pruébalo con algo de real time. Por el momento, no lo soporta. Lo único que te vas a tener que hacer es elaborar un proceso de forma automática, el cual simplemente le vas a tener que darle refresh a cada rato y recién se va actualizar. Eso no es real time. Entonces, al no tener ese proceso de tiempo real, literalmente, es un problema. Por eso te digo que la reportería, capaz es algo básico que todos hemos visto, pero lamentablemente no todos todavía lo soportan. Quicksight no lo soporta, Looker no lo soporta, todavía no. Todo tu proceso puede ser muy bueno, carga rápida, procesamiento rápido, pero si tu reportería no tiene eso, es un punto que literalmente te baja mucho performance al momento de verlo. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de hacer las propuestas porque tu arquitectura puede ser desbalanceada. Pero ahora tenemos el contexto de multi-cloud, así que no deberíamos tampoco estar preocupados de que lo hago todo en Azure, lo hago todo en Amazon, lo hago todo en Google. No tiene ninguna relevancia. Utiliza literalmente lo que te sirva. Inclusive, ¿por qué irnos a cloud? Ahora hay tecnologías muy útiles open source. A mí me gusta, aparte de Power BI, me gusta Kibana, es otro servicio, herramienta open source para real-time. Entonces, ya es investigar muchas opciones. Otra también opción que me gusta es, por ejemplo, Elasticsearch, que también tiene su reportería en real-time. Entonces, ya es investigar reportería. Por ahí, capaz algunos me preguntarán, Antonio, y Reporting Service, que es el que más usaba Microsoft. Reporting Service literalmente es una solución un poco ya obsoleta. Sí, veo que todavía se actualiza, pero ya todos los updates han que le dan en Power BI, ¿no? Por eso se creó Power BI Streaming, ¿no? Una cosa es Power BI tradicional y otra cosa es Power BI Streaming. Power BI Streaming, el nombre te lo dice, Tony, yo recibo todo esto. Es decir, leo, colecciono en Event Hubs, proceso en Stream Analytics, y mi reportería se actualiza en tiempo real. Eso es lo mejor, ¿no? Lo importante es tener como si fuera, te pongo un caso, los latidos del corazón. Si, por ejemplo, es tan sencillo que saber que el smartwatch de ahora te reconoce o monitorea tus latidos, imagínate que has salido al momento de correr hoy día en la mañana, y él tiene el estado de salud de tus latidos de corazón. O en tiempo real, tú puedes mezclar los que tienen smartwatch, lo pueden hacer, combinar con una API en Azure, lo procesas si lo deseas, y puedes ver los latidos de corazón en tiempo real. Entonces, imagínate todo lo que puedes hacer teniendo una arquitectura tan pequeña y simple. Tony, una arquitectura en tiempo real es más cara que una arquitectura bachera o por lotes. ¿Eso va a depender? Usualmente la respuesta sería que sí. Toda solución va a depender porque ahora hay arquitecturas totalmente dedicadas, pueden tener arquitecturas serverless, y esas arquitecturas a nosotros nos pueden ayudar. Entonces, Tony, mira, con tres servicios has hecho tu arquitectura en real time. Ahora, ¿hay arquitecturas más complejas, Tony? Claro, miren, acá tengo esta arquitectura un poco más robusta, y miren, lo más curioso es que acá te muestro las fases. La arquitectura tiene, en este caso, cinco fases. Ingesta, te lo mencioné, ingesta o colección, store, el almacenamiento en el data ley, preparación o entrenamiento, string analytics, y hablando de preparación y entrenamiento, pero de manera constante, te mencioné una base de datos tanto relacional como no relacional, uno para APIs, otro para reportería bachera. Entonces, estoy obteniendo cinco o no, cuatro fases realmente, y esto se llama streaming serverless. Es decir, todos son servicios serverless, son on demand. Es decir, vas a pagar por lo que consumes, no vas a tener algo dedicado. El storage pago por algo netamente que consumo. Eventhubs, por la cantidad de mensajes que yo estimo que lleguen. El stream analytics, también dependiendo del horario que voy a pensar que llegue mi información. ¿Cómo divís? Por el storage o la cantidad de requests que puedo tener. Tony, ¿por qué hay un database? ¿No me dices que streaming se conviene con una base de datos no relacional? Claro, pero ahí también va otra cosa interesante. No porque digas que streaming de frente va a una solución no relacional, voy a mantenerlo todo ahí. Eso está mal, y eso lo veo mucho en bancos. La mayoría de personas o arquitectos piensan que por ser una base de datos no relacional y que de por sí es muy potente, lo debería guardar ahí todo. No, tienes que guardar lo necesario, y lo que ya pasó, digamos, como información frecuente, guárdalo en un lugar que puede ser una base de datos, puede ser en un data ley, guárdalo en un lugar donde tú simplemente me digas, oye, Tony, esto ya no lo utilizo, pero lo voy a guardar simplemente para tener el contexto de momentáneo o de auditoría, el cual Cosmos Divis se mantiene con la data sumamente limpia para ser bien ágil y ahorrarme costos, y en un SQL o un data ley tengo la información simplemente para auditoría. Sabes que Cosmos Divis es una base de datos muy rápida, lo utilizo para APIs, para transacciones de forma inmediata, o para Power BI streaming, y SQL o un data ley lo utilizo para Power BI tradicional o bache. Entonces, te das cuenta que una arquitectura en tiempo real puedes trabajar de diferentes maneras, esto es con Azure, puede ser para Amazon se hace otra cosa, para Google se hace otro proceso, cada uno son variedades de servicios, pero las fases no van a cambiar, entonces, tú tienes que empezar a manejar ese tipo de procesos. Ahora, yo te estoy haciendo un ejemplo con sensores, Tony, puede ser con video, ¿sí? Tony, puede ser con imágenes, sí. Ahora, ahí vas a tener otro problema, te lo mencioné que una imagen, un video es pesado, y también te dije que como máximo, como límite, el tamaño del envío de la información solo soporta 1024 KB, ¿cómo lo arreglas? Ahí te vas a encontrar con otras problemáticas, ¿no? Métodos de transformación, ahí, por ejemplo, así nomás para no marearlos en imágenes, por más que tú pesas 160 megabytes, yo puedo utilizar transformaciones que lo transformen a números o a letras o alfanuméricos, y literalmente ese tipo de características yo lo puedo transformar en texto y literalmente pesa menos, y una vez que llegue a mi data ley lo vuelvo a transformar en imagen y no pasó nada, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, ahí, yo les quise traer esto, chicos, yo sé que es algo resumido, la idea es que entiendan cómo se maneja este tipo de servicios y principalmente ustedes inspeccionen más. Hoy día les he hablado de Azure, Tony, ¿estos son los únicos servicios de streaming? No, hay como 10 más, ahí tendríamos que extendernos bastante, esto es en Azure, hay en Amazon, hay en Google, hay en Alibaba, hay en Oracle, hay Open Source, todos funcionan muy bien, lo importante es encontrar que encuentres el punto de equilibrio, no solamente ninguna solución es totalmente real time y ninguna solución es totalmente bachera, siempre tienes que encontrar un equilibrio y en ese equilibrio también tiene que haber la parte monetaria, ¿de qué me sirve utilizar una arquitectura real time si nadie lo utiliza? hay muchas empresas que he escuchado que dicen oye Tony, quiero una arquitectura real time ok, ¿por qué? nadie te lo sabe fundamental entonces no es querer por querer es querer porque lo vas a aprovechar entonces antes de escuchar eso yo creo que necesitas un fundamento y con ese fundamento recién planteado ¿no? ustedes que se están planteando como arquitectos o ingenieros entender ese por qué y bueno, después ya vendrá el lado técnico ¿no? entonces eso lo sé que los que le he querido traer hoy día es algo un poco un texto un poco simple no sé si hay preguntas ahí por ahí chicos ahí creo que están colocando no sé si si lo van a poner en el chat ahí creo que Edu ahora ha dejado una pregunta pero no logro entender dice una consulta a ver una consulta mía es una es una solución de este tipo ahí no sé si me das un poco más de detalle no entiendo la pregunta y Edu exactamente porfa dame un poco un poco más de contexto mientras voy respondiendo la pregunta de César quiero aprender una quiero aprender Cloud en Perú que se utiliza eso es bueno si me estás hablando de Perú en Perú literalmente va a depender mucho de la consultora depender mucho de la empresa es decir las tres son las más importantes yo te yo más que enfocarte en en cuál empieces o digamos en cuál deberías aprender yo te recomiendo el contexto de cómo deberías aprender yo aparte de que ya estoy profesor mucho tiempo de esto creo que lo que deberías aprender una recomendación por un tema de practicidad y didáctica empieza con Azure segundo termina con Amazon y termina con Google ¿por qué Tony me das en ese orden? porque vas a entender de manera más práctica y sencilla con Azure que para mí me parece muy buena nivel de practicidad y entendimiento Amazon para mí lo considera un nivel intermedio y Google lo considera un poco un nivel más avanzado entonces yo te recomiendo un poco que lo vayas de esta manera empresas te lo digo todo tipo de empresas ahora maneja casi las tres nubes algunas te dirán oye Azure porque ya están trabajando con Azure eso va a depender mucho de la empresa entonces hay que tener en cuenta eso a ver una pregunta más de quien de Jane Espinoza ¿necesitamos algún tipo de conocimiento previo antes de aprender de usar Power BI? Power BI maneja el lenguaje DAX si quieres aprender Power BI tendrías que conocer ese lenguaje pero bueno como este necesariamente es hablando de real time Power BI para un contexto de real time aprender a diseñar dashboard en realidad no es complejo no es nada complejo realmente es muy sencillo repito así como hacía fórmulas matemáticas como fórmulas condicionales acá lo puedes hacer solamente que tiene su propio lenguaje que se llama DAX yo te recomiendo que le des ahí algún checking a ese lenguaje ya entonces hay que tener en cuenta eso ¿ok? acá tengo ¿qué tan recomendable es usar Kafka? muy buena pregunta en realmente este servicio que maneja Seven Hub es el contexto de manejar Kafka por medio de clústeres clústeres y también llamado tópicos el servicio de Even Hub es similar a un Kafka por así decirlo porque maneja tópicos en colas los tópicos ¿qué son Tony? los tópicos son como tablas momentáneas en colas donde van a llegar toda tu información ahora hacerlo con Even Hub o con Kafka de manera pura va a depender aquí el servicio Kafka de Azure se llama HD Insight es lo mismo Kafka yo te recomiendo yo te recomiendo usar solo si lo vas a usar a nivel de clústeres a gran escala es decir Tony tengo 10 mensajes que me llevan por segundo o 20 ahí yo te recomendaría donde Kafka se comporta de una mejor manera si quieres ganar o reducir la latencia repito no es que sea malo pero si quieres reducir la latencia al mínimo te recomiendo utilizar el clúster de Kafka que en Azure se llama HD Insight si tú quieres manejar Kafka con Amazon con Google será otro servicio que también tienen por dentro Kafka usualmente las plataformas cloud ya tienen Kafka en un servicio no lo vas a tener que implementar de cero antes pasaba que tenías que implementarlo de cero ahora ya no ahora es mucho más sencillo con el servicio porque ya lo tiene dentro pero sí en servicios de real time se trabaja mucho con Kafka ¿ya? no sé si veo acá otra pregunta creo que sí este es largo dice soy estudiante de ingeniería electrónica del último ciclo me guste mucho Data Engineer gané el concurso de Data Architect llevé algunos cursos en mí con esto ya es suficiente para entrar en el mundo de TI quisiera iniciar en prácticas pero al no tener ah yo te recomiendo ¿sabes César? capaz si no eres de la carrera realmente yo te recomiendo aprender tres cosas interesantes que para todos lo recomiendo uno aprender bien una base de datos no sé yo te recomiendo SQL para mí te abre muchas llamemos iniciativas o puertas aprender bien un lenguaje de programación yo te recomendaría si es de data Python ok esos dos cosas es más que suficiente para empezar si eres de datos es eso Python o una buena base de datos que es un SQL un MySQL un Oracle para empezar está más que suficiente lánzate en el mercado yo por ejemplo empecé hace mucho tiempo conociendo SQL y era lo único que conocía y con eso me terminé abriendo a todos los demás lenguajes así que hay que tener eso en cuenta no tampoco empieces a a marearte de tantas tecnologías porque ese es el típico problema siempre aprende SQL y Python y busca tu primer trabajo porque te estoy seguro que la mayoría de empresas busca una data analyst que sepa Python y SQL y después ya te van a poner a ver seguro otras cosas ahora tengo acá otra pregunta de Antonio ¿qué nube recomienda en mi inicial perprendiendo según mi experiencia? yo te recomiendo como dije hace un momento Azure Amazon hay otras consultas profesor de Antonio Barahona ¿cómo, cómo? ah, sí, sí estoy respondiendo eso ¿qué nube recomienda iniciar aprendiendo en Azure de acuerdo a su experiencia? yo te recomiendo Azure para iniciar luego Amazon y luego Google y acá tengo otra pregunta más y dice ¿es recomendable llevar certificaciones en Azure? llevar certificaciones pero llevar dar certificaciones o prepararte para las certificaciones o capaz ahí me das un poco más detalle certificar ah certificarte bueno, sí yo siempre soy de la persona de que decir la certificación no hace a la persona tenganlo mucho en claro no porque tú tengas 20 certificaciones eres el mejor y no porque no las tengas eres el peor conozco muchas personas realmente yo entrevisto casi interdiario muchas personas y hay personas que me vienen con un currículum de 30 certificaciones y a veces sinceramente yo los pongo a práctica y lamentablemente no conocen nada entonces repito la certificación no te hace ni más ni menos certifícate por un contexto de aprender lo que yo te recomiendo que las certificaciones lo tames como algo adicional pero que no lo sea todo concéntrate más en aprender que luego que primero hay personas que se lanzan a certificarte y probablemente a veces la suerte te ayuda y te certificas pero en la práctica no conoces nada creo que no serías un profesional competente al hacer eso es mi opinión lo digo digamos que a mí a mí principalmente me gusta aprender antes de certificarme es lo que yo prefiero y te juro que las empresas te lo van a agradecer las empresas en algunas te piden certificarte por un tema de a veces que el cliente lo pide pero les interesa mucho que más que conozcas que aparte de la certificación así que eso diría que es la el concepto de lo que puedo opinar sobre si es importante certificarte un contexto de ayuda para marquetearte yo creo que sí ¿ya? ¿la especialidad de data en Jeter está creciendo en la TAM? claramente que sí ¿no? mayormente no saben si han visto en Amazon que se está creando o ya está listo o está por estar listo la región de México en Amazon no sé si han visto hace unos días nomás fue entonces imagínate que solamente los únicos data centers actualmente en Latinoamérica se encuentran en Brasil ahora vas a estar en México que va a ser otro tipo de cercanía ¿eso qué significa? que para que Amazon una empresa multimillonaria esté invirtiendo en Latinoamérica significa que hay mucho crecimiento ahora más aún ¿qué significa esto? más aún si están en México o en todo la TAM significa que va a haber más proyectos entonces va ahorita hay demasiada demanda y pocos digamos data engineers pocos data architects no creo que tú te vas a LinkedIn y buscas un montón de puestos de trabajo que todavía no se satisfacen entonces la especialidad de data engineer es un tema que va a seguir creciendo otro tema que va a seguir creciendo va a ser inteligencia artificial así que hay que tener mucho en cuenta eso ¿ya? no sé si por ahí ah creo que había una pregunta de en ese momento lo dejé ya me había pasado no me refiero a tecnología MOA ah ya ok una consulta sí la tecnología de Real Time Analytics es un marco de trabajo hay más que todo es decir no es un servicio es un marco de trabajo para Real Time es un framework ahí Edward entonces ese framework te va a decir cómo lo deberías adaptar ahora eso se puede aplicar si quieres no significa que lo debes aplicar de manera ese es un framework que tú decías utilizar para implementar algoritmos pero es orientado ¿sabes más a qué? orientado a Machine Learning no tanto a Real Time Neto es más a Machine Learning yo te recomendaría que si lo aplicas a Machine Learning te va mejor ese framework yo una vez le he aplicado pero después no necesariamente tiene que ser así hay tantas arquitecturas que puede aplicarse con ese framework como tantas otras que no por último acá dice ¿en qué están relacionados los Data Engineering? ah te pongo aquí bien claro mira un Data Architect es la persona como si fuera un arquitecto el arquitecto que te hace los planos te dice el porqué de las cosas el porqué deberías usar eso pero él no lo hace es decir yo necesito cuando vas a construir una casa tengo un arquitecto que me dice oye Tony mira esos son los planos de lo que queremos construir ¿quién lo hace? el maestro de obra el maestro de obra ¿quién sería aquí? el Data Engineer con todo su equipo el Data Engineer es el encargado de realizar la arquitectura que Data Architect propuso y él sabe ya los fundamentos oye Tony voy a utilizar Azure por tal motivo oye Tony voy a utilizar la arquitectura MOA por tal motivo oye voy a utilizar el archivo parquet por tal motivo y voy a utilizar este procesamiento por tal motivo eso te lo da el arquitecto y el Data Engineer es un ejecutor nada más ya no sé si me deja entender ahí bien profesor sí adelante le escuchamos no 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 sí literalmente es ah ya acá que dice hay una pregunta más creo aprender Data Architect no Data Engineer y Data Architect es abarcar mucho bueno para ser Data Architect tienes que haber pasado mucho Data Engineer es decir para ser un mejor Data Architect lo único que te va a hacer mejor arquitecto es pasar mucho tiempo de experiencia como Data Engineer hacer muchas arquitecturas conocer cómo funciona arquitecturas de real time arquitecturas de sensores arquitecturas serverless dedicadas arquitecturas bacheras ¿no? hay que tener en cuenta eso ¿no? entonces sí la experiencia es lo único que te va a dar mejor ser mejor arquitecto ¿no? y no hay un tiempo debido realmente ¿ya? simplemente es mayor tiempo mayor experiencia tendrá ¿no? listo chicos gracias al profesor Tony porque nos ha brindado más detalles permítanme a mí compartirles ahora pantalla nuevamente para seguir con la presentación y agradeciéndole otra vez al profesor por todo lo que ha sido el compartir de la información en estos momentos sí vamos a vamos a terminar de configurar y aquí estamos ahora vamos a darle la bienvenida a Miguel Oré para que nos pueda dar algunos detalles más de lo que digamos de lo que corresponde a la función al trabajo a los beneficios también de un Data Engineer después de la presentación que nos ha brindado Tony Trujillo en esta oportunidad Miguel buenas noches bienvenido ¿qué tal? buenas noches a todos gracias Diego miren compañeros aquí estamos justamente de parte de MS Perú para presentar el programa de ingeniería de datos bueno acá les voy a brindar un dato muy importante según el informe que tenemos del Tech Job Report puesta para el puesto de ingeniero de datos que en la cual se experimentó desde el 2020 un crecimiento del 50% tenemos una gran tendencia a vista replicada desde el 2021 hasta el 2022 y pues sigue aumentando todavía viendo los salarios ahorita actualmente en el Data Engineer en el Perú vamos a ver acá el promedio ¿no? uno que ya está ingresando prácticamente o dando el salto desde un Data Analyst para ser un Data Engineer Junior tenemos ahí la relación entre 3.000 a 4.000 soles listo bueno subiendo el puesto a un semi-senior de 4.000 a 5.500 soles luego a senior de 5.500 a 8.000 soles y finalmente a un Lead Data Engineer que estaría sumando de 12.000 para arriba ¿no? viendo ya su capacidad de liderazgo y pues hay un unión en medio de todo el equipo ¿no? entonces ahorita tenemos una gran demanda de Data Engineers ¿no? en constante crecimiento las perspectivas de crecimiento son muy buenas se proyecta la demanda de este perfil que sigue aumentando en el futuro y posteriormente pues un buen Data Engineer se transformaría en un Data Architect eso muy bien para que lo tengan bien en cuenta ¿no? aquí en Latinoamérica ya tenemos más de 20.000 ofertas de trabajo para ingenieros de datos ¿no? principales industrias como la tecnología finanzas salud retail y manufactura tanto aquí en el Perú principalmente también la banca ¿no? el área retail y pues a lo que puedan ver también en gobierno y salud ahora bueno vamos a explicar parte de la malla curricular Diego ¿me acompañas por favor con esa parte? bueno ahora como verán en la malla curricular de la mayoría de la mayoría de nuestros programas avanzados siempre tenemos un taller especial en la primera sesión en este caso en el Data Engineer corresponde al taller de marca personal y empleabilidad ¿no? cómo realizar un buen currículum y bueno pues a optimizar tus off skills dentro de una entrevista laboral y pues también para mejorar dentro de un equipo ¿no? luego de esta primera sesión vamos a entrar a lo que sería la primera clase de la malla curricular en la cual comenzaríamos con Python for Data Engineering del cual ahí tendrías que hacer conexiones justamente con el lenguaje de programación Python utilizando Pandas y Numpy y posteriormente puedes crear TLS que se conecten de un servidor 1 a un servidor 2 ¿no? un ejemplo ¿no? o de un servidor 1 a un servidor con API luego vamos a ver la parte de SQL for Data Engineering manejando SQL Transact y finalmente vamos a perder una parte de Workshop justamente las bases de datos no de SQL del cual ahí vamos a ver el tema de lo que es Data No Estructurada nos vamos un poco más ya a la especialización parte de Big Data del cual ahí vamos a ver Big Data Processing y Cloud Data Engineering en esta parte pues vamos a ver Big Data in Batch y en Real Time y la parte de Cloud Data Engineering donde vamos a ver implementación en las nubes principales ¿no? primero los conceptos principales y luego los talleres respectivos mediante las nubes más importantes ¿no? tanto en AWS en Azure y en GCP vemos ahora la parte de Data Visualization Fundamentals del cual ahí vamos a ver también una gran parte de visualización avanzada los cubos partimos luego con Web Scrapping con Python finalmente vemos el tema de Data Ops donde vamos a ver ahí el tema de los despliegues con Jenkins y GitHub y finalmente la parte de Data Orchestration y de Integration que la vamos a ver con Apache Airflow ahora dando el punto en el transcurso de todo el programa vamos a ir viendo equipos especiales para lograr finalizar con un buen proyecto integrador hay que recordar de que el 60% de la nota total de este programa va a estar justamente apegado a este proyecto este proyecto integrador va prácticamente ver la construcción de una solución de ingeniería de datos y pues tendrás que ver como alumno utilizar todas las herramientas posibles que has aprendido en el trayecto del programa para finalmente tenerla en lo que sería el diploma o el certificado como un Data Engineer Diego me ayudas por favor con la siguiente PPT tenemos ahora acá los docentes expertos tenemos Arturo Rojas que también es docento antiguo en DMC Product Owner y Data Analytics en el BCP a Kate Caballero como Senior Data Science en Apoyo Consultoría a Oscar Barrientos Technical Leader en Interbank a Ángel Tintaya Senior Data Engineer continuamos a Laila Shelley que es jefe del área de Secretaría Técnica en Kiosper a Tony Trujillo el actual ponente Data Architect en eData a Claudia Iparraguirre en Managing Director en Orecan y finalmente a Víctor Gutiérrez que es consultor Senior BI en SAP Finalmente le doy el pase a mi compañera Jessy Ivonne Ilesca que se va a encargar justamente de ver la parte comercial para que ustedes puedan estar aquí dentro de este programa ahí te dejo el pase Jessy gracias Miguel muy buenas noches a todos sí justamente para hacerles mención que estamos pronto a iniciar el programa que es uno de los más actuales en el género de datos estamos iniciando ya este jueves 14 de marzo también los voy a compartir para que lo puedan visualizar de esta manera la frecuencia de los días que se van a llevar a cabo son los días martes y jueves en las noches son tres horas por cada día de 7 y media y 7 y media pm ahí pueden visualizar lo que son las horas 132 horas cronológicas o 166 horas académicas total viene a ser las 44 sesiones que se van a llevar a cabo y también la inversión en realidad de precio real son 8.900 sin embargo estamos brindando un 50% de descuento en esta oportunidad serían los 4.450 sin embargo se le estaría brindando facilidad de pago a todos los interesados en cuotas y sin interés algunos que es lo más importante adicionalmente a ello se les estará brindando como un obsequio es decir nuestro DMS Play que son más de 60 cursos asíncronos para que tranquilamente puedan llevarlo un fin de semana ya que oscilan entre 4 u 8 horas pues no justamente se pueden contactar aquí les voy a compartir también perfecto ya lo compartió mi compañero para que se puedan comunicar y brindarles más que todo más información a detalle y la facilidad de pago en cuotas estimados muchísimas gracias por su tiempo bien gracias jessi gracias miguel también al profesor tony cuchillo por la presentación en esta oportunidad y también a cada una de las personas que se ha podido conectar en esta ocasión ya conocemos un poco más de lo que son entonces las propuestas de DMS Perú para la especialización de data engineer que como nos estaba remarcando jessi comienza ya el catorce de marzo en una semana nada más está iniciando conocen o tienen ahí en pantalla y hemos una vez más la promoción que tiene la institución cincuenta por ciento de descuento para que a este PA puedan acceder con el pago total de cuatro mil cuatrocientos cincuenta soles y la posibilidad de pagar hasta en seis cuotas sin intereses con las tarjetas BBVA BCP Deisner Diners Club es importante mencionarles que en el chat pueden encontrar el número de contacto de nuestro equipo comercial para que les pueda brindar mayores detalles para el proceso de inscripción matrícula o todo digamos todo punto que no haya quedado claro ellos les van a ayudar a resolverlo ¿sí? En el caso de Jessy Jeska les voy a compartir el número para que puedan digamos dar con ella también lo encontrarán en el chat de Zoom es el nueve treinta y cuatro seis veinte uno cuatro tres nueve tres cuatro seis veinte uno cuatro tres y con Miguel para ver informes facilidades de pago procedimientos de matrícula también el número es el nueve ochenta y uno cuatro cinco nueve siete uno cinco más práctico desde Zoom ingresan al link que van a encontrar en el chat y estarán redirigiéndose directamente para poder resolver todos los detalles con ellos bien vamos a realizar pedimos por favor que todavía nos ayuden a conectarse a mantenerse en la sesión porque vamos a brindar unos detalles más respecto al PEA sí que tiene en este caso la opción de contar con el testimonio sí con el testimonio de dos personas dos ex estudiantes de esta casa de DMC Perú que han tenido la posibilidad de estar en el lugar en el que esperamos ustedes también puedan conectarse es decir ser parte del equipo en estos PEA y ellos nos van a brindar precisamente sus testimonios de la experiencia que les ha significado haber realizado este tipo de programas con DMC Perú y el crecimiento que ellos han tenido con esto primero le vamos a dar la posibilidad y la bienvenida a Alvin González a quien les agradecemos que nos acompañe en esta oportunidad Alvin buenas noches muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión y bueno deseamos saber tu testimonio la experiencia que has tenido llevando adelante este curso buenas noches hola hola buenas noches buenas noches a todos si me escuchan bien verdad si Alvin te escuchamos perfecto ok si bueno muchas gracias por la por la invitación si como comentaba el año pasado yo yo llevé este este PEA de Data Engineer entonces lo que les puedo compartir respecto a mi experiencia en este en esta especialización ¿no? bueno yo yo soy ingeniero de sistemas entonces actualmente estoy desempeñando el rol de de administrador de base de datos entonces yo pues consideraba ¿no? que aún me faltaba profundizar ¿no? este mis conocimientos sobre todo en lo que en lo que ya comentaba ¿no? por ejemplo en Big Data o en Real Time ¿no? en el tema de las arquitecturas entonces en este curso pues me ha ayudado ¿no? para para aprender y pues afianzar mucho más esos conocimientos ¿no? por ejemplo en el tema de programación ¿no? que iniciamos con programación luego que vemos desde la parte básica hasta pues temas avanzados ¿no? como web scrapping ¿no? y todo todo ello ¿no? también por ejemplo lo que me ha servido bastante en mi trabajo ¿no? que lo hemos implementado es el tema de DevOps ¿no? lo hemos utilizado Jenkins en mi caso por ejemplo en la empresa donde trabajo los despliegues todo el tema de pases a producción se realizaba pues lo hacía una persona ¿no? manualmente pues entonces todo eso pues ahora está automatizado ¿no? entonces es el curso que he llevado me ha ayudado pues para implementar eso ¿no? en mi trabajo también respecto a los profesores no son muy buenos pues todos tienen mucha paciencia tienen bastante experiencia ¿no? pues eso y al final que pues tienes que presentar un un proyecto y pues donde consolidas todos los conocimientos que que llevas ¿no? a largo de de todo de toda la especialización bueno esa es mi ese es mi testimonio no sé si tienen alguna alguna duda alguna consulta gracias Alvin invitamos de pronto a los a los alumnos tienen alguna pregunta precisamente los testimonios de nuestros de nuestros ex alumnos también de quienes ya han llevado estos programas pueden escribirnos y ellos quizá tendrán la posibilidad de de contestar precisamente esta experiencia que ya han vivido con DMC Perú ahora queremos darle el paso también la bienvenida a Antonio Barahona quien así como Alvin ha tenido la posibilidad de crecer con DMC Perú a través de este de este programa y nos brindará también su testimonio de la experiencia y lo que le permitió digamos aprender crecer a partir de llevar este PA con el equipo de DMC Perú Antonio buenas noches bienvenido gracias por estar presente en esta ocasión que tal buenas noches gracias a ustedes por la invitación a esta presentación del curso si yo también soy un alumno de Data Engineering que llevé como 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 fui que ingresé al curso como llegué a través de DMC inicialmente yo soy técnico británico siempre les comentaba a los profesores que llegué de casualidad al mundo de los datos llegué vi mi primer contacto fue con Excel a través de Macros y a partir de ahí comencé a profundizar hoy en día trabajo como analista analista de datos y Data Science también pero siempre me demora la atención lo que es el mundo de las nubes es por eso que sentía que me faltaba algo y a través del Data Engineering he ido completando partes lo que me faltan lógicamente sé que con el tiempo tengo que aprender más cosas ir mejorando pero el Data Engineering fue el trampolín que me ha hecho o me está haciendo lógicamente crecer poco a poco lo que es en lo profesional y en lo personal también debido a que si el desarrollo es profesional lógicamente hay una remuneración que te mejora también lo económico y personal y es un curso es un programa que recomiendo que a veces me pongo a conversar con compañeros que han llevado posgrados y les comento ellos me dicen que hay puntos que por ejemplo que en el posgrado no lo llevo y acá he visto que sí lo llevo lógicamente que acá lo que me gusta bastante que los docentes son personas que están en el campo a comparación con otros docentes que son más teóricos eso es lo que más resalto de este programa si hay alguna consulta Listo Antonio muchas gracias gracias por contarnos tu testimonio saber lo que significó para ti lo que te ayudó también la opción de llevar el programa con DMC Perú y el crecimiento que te ha podido brindar tras tener precisamente esa posibilidad de ingresar de conocer un poco más con nosotros se lo agradecemos bastante y ahora sí les extendemos el agradecimiento a cada una de las personas del equipo de DMC Perú que formó parte de la presentación de hoy en pantalla todavía pueden observar la oferta de descuento que ustedes están encontrando para esta ocasión el 50% de descuento para ingresar al programa de especialización analítica tengan en cuenta que comienza el 14 de marzo en el chat todos los detalles para contactar al equipo comercial resolver todo tipo de duda que se mantenga y ellos les van a permitir les van a facilitar todos los detalles necesarios para que puedan inscribirse a este programa comienza en dos semanas hay un gran descuento del 50% y tienen la posibilidad además de pagarlo en cuotas como lo están observando en sus pantallas gracias por acompañarnos en esta ocasión nos estamos encontrando en una nueva presentación de DMC Perú que tengan una buena noche permiso de DMC Perú Gracias.